Mi nombre es Fernando Pérez, jefe de ventas de Nissan Maquinarias. En esta oportunidad nos encontramos en la primera feria SIT de transportes. En esta ocasión vamos a presentarle la Navara 119, una camioneta 4x4 diésel o un motor .5, habituada a todo trabajo fuerte y a todo terreno. Es una camioneta múltiple, de múltiple uso. Por este lado tenemos la camioneta La Frontier, también otro dentro de las líneas de camionetas de trabajo. Las tenemos en versiones 4x2 y 4x4, gasolineras y también en diésel, que son muy demandadas en el mercado. Actualmente prácticamente estamos liderando el mercado de camionetas pick-up de trabajo a nivel nacional. Amigos de Nitro, los invito a que vengan a esta primera gran feria de transportes, que está hasta el día de mañana y que visiten el stand de Nissan Maquinarias. Gracias por ver el video.